Buenos días, les hablamos de las nuevas instalaciones del YoBoy. A partir de nuestro aniversario abrimos este nuevo concepto de negocio enfocado en las nuevas necesidades de la población jacalteca. Por ello ofrecemos diferentes giros comerciales a través de lavarrotes, farmacia, servicio de papelería y muchísimo más. Los invitamos el día de hoy a partir de las 3 de la tarde para que nos acompañen. Habrá grandes sorpresas y muchos regalos para nuestros asociados en cuanto a negocios y también para nuestros invitados y clientes. Y no olvides que tú mandas, YoBoy.